Me encuentro con el licenciado César Lara, con respecto a la cantidad de personas que han llegado a solicitar asistencia psicológica al Centro de Salud Gustavo Boquín. Bueno, más que todo ahorita ha habido bastante asistencia de personas que buscan el apoyo psicológico y sobre todo para poder restaurar su salud emocional. En estos casos nosotros estamos atendiendo entre 10 a 12 pacientes diarios, que realmente es demasiado paciente para poder estarlos atendiendo, principalmente por la dinámica que nosotros hacemos como psicólogos, donde se hace todo un proceso laborativo, pero que realmente sí estamos viendo que la población está acudiendo bastante, incluso se han estado dejando pacientes para siguientes días para poderles dar el seguimiento. Y esto está relacionado con todo lo que es la pandemia, los problemas de violencia doméstica, estados depresivos y ansiedad, que es lo que más estamos atendiendo. Y sobre todo también nos preocupa mucho ahorita lo que son los problemas de agresividad, trastornos de conducta que han estado llegando mucho y en otras ocasiones, verdad, las ideas y los intentos suicidas que son los más casos que hemos tenido por estos momentos. ¿Quiere decir, licenciado, que se ha incrementado aún más la atención a pacientes en este sector? Sí, sí, sí ha aumentado. Lastimosamente, verdad, no vemos que haya una respuesta, verdad, a nivel de lo que es la parte de la secretaría, verdad, en buscar más personal, verdad, relacionado a lo que es la salud mental, porque realmente sí tenemos bastante demanda, verdad, y esta demanda sí ha incrementado a raíz de todos estos fenómenos que hemos estado atendiendo, principalmente, verdad, que vemos nosotros que estas personas tienen un trauma, verdad, un estrés post-trauma que han venido generando y que al final, pues, toca quedarle en la atención psicológica, verdad. Estamos hablando de todos los niveles, hablamos de niños, adolescentes, verdad, y también personas adultas que buscan y acuden, verdad, a la clínica de atención al adolescente. Sin duda alguna, licenciado, para el próximo año y como pintan las cosas, ¿podrían incrementarse aún más los índices de atención a personas, a pacientes con problemas psicológicos? No, los incrementos van a estar. Ya ahorita nosotros tenemos muchos incrementos, lo que pasa es que la población a veces también no busca la ayuda, mejor buscan a veces que se les medique, verdad, o que se les dé un tratamiento médico para controlar la ansiedad, para controlar otros tipos de estados depresivos, y no quieren acudir a la parte psicológica pensando de que están locos o que tienen alguna locura, pero no es así. El psicólogo, más que todo, verdad, es para poder modificar y cambiar tipos de comportamientos, tipos de conductas que afectan a la población. Y nosotros ahorita, para este 2021, estamos esperando un gran incremento, verdad, de pacientes, de problemas directamente relacionados con la salud mental y es preocupante, verdad, porque también vamos a ver el retorno de los alumnos a las aulas de clase, donde también vamos a tener problemas, verdad, y si no estamos preparados para poder combatir o para poder afrontar todas estas situaciones, nos vamos a ver bastante afectados, principalmente los maestros, los padres de familia, verdad, que son los que más afectados se ven. Entonces, realmente, sí, para nosotros es bastante alarmante y esperamos, verdad, que para este 2021, pues, se tomen decisiones bien claras para poder darle una mejor atención en lo que es la parte de la salud mental a nuestra población. Ahora, licenciado, ¿qué recomendaciones le podemos dar a las personas que padecen, en cierta medida, alguna enfermedad psicológica? Bueno, más que todo, primeramente, verdad, siempre hacerse un autoanálisis, verdad, y más que todo, acudir a las personas profesionalizadas, al profesional experto y poderle dar un seguimiento, verdad, a estos problemas, porque el problema de salud mental es que aumenta poco a poco, va creciendo, no es que desaparece en su totalidad, por ejemplo, una persona que ha empezado con un estado depresivo, puede aumentar el estado depresivo, verdad, una depresión moderada, una presión mayor, incluso llegar hasta una psicosis, verdad, y algunos pacientes que llegan al suicidio o a quitarse la vida, verdad, Entonces, es importante que acudan al centro de salud y a las demás entes para poderles dar un seguimiento, verdad, y sobre todo la atención psicológica que necesitan.